Yep, muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Onix, Red Dead Online, rol de caza, recompensas Y ya estáis viendo algo extraño, ¿no? Es una recompensa legendaria, ya lo está diciendo el cartel, ¿vale? El Wolfman, el hombre lobo, que tiene de especial, no sé, la recompensa legendaria, pues básicamente que cambian muchas cosas Y nos lo hace saber ya para empezar estas pantallas de carga, como estáis viendo, nos están poniendo ilustraciones del buscado en su ambiente Y lo otro flipante es que hasta tiene una introducción, tiene una puñetera intro, joder Entonces yo por lo que entiendo que se trata de un tío, ¿no? Que está siempre rodeado de lobos Pero bueno, eso no es la cuestión, la cuestión es que este tipo de misión especial para el rol de caza recompensas sale una vez a la semana, ¿de acuerdo? Y tiene cinco niveles, es decir, ahora mismo pues estoy haciendo el de la primera estrella, digamos Y nos tira directamente, después de la intro, de estas cositas que lo diferencian de una misión normal de caza recompensas Nos tira directamente en la zona, ¿de acuerdo? Ahora fijaos que ya no tenemos una única zona donde tenemos que ir a buscar, que ya nos dicen dónde está Sino que tenemos tres posibles zonas donde puede estar el fugitivo En este caso, en la recompensa, en el fugitivo legendario, nuestros enemigos no son NPCs normales, son lobos Lo que le da como algo de intriga, ¿no? A ver en las siguientes misiones qué es lo que serán Pero bueno, llego al primer punto de búsqueda, a la primera zona Que en el caso de hombre-lobo pues son campamentos, ya lo veis, llego como a una especie de campamento Es lo único que encuentro por la zona Desaparece la marca amarilla, es que aquí no está Me muevo a la siguiente zona, me sigo encontrando lobos por el camino Que la parte buena de estos lobos es que, bueno, que puedes farmear un poco de experiencia Te cuentan como caza, etcétera Pero es que son muy agresivos O sea, el grado de dificultad es mayor al de una misión normal Aquí hasta he tenido que repetirla Ahora lo vais a ver Llego al segundo punto, pues aquí tampoco vemos que está en este campamento Y esto es casualidad, ¿eh? Quiero decir, luego he hecho las de siguientes niveles Y sí que es verdad que en el primer campamento ya estaba, por ejemplo No tiene nada que ver, es aleatorio Solo que pues en este caso resulta ser que es en el tercero Llego al tercero y aquí empieza a pasar lo más interesante Porque está el tío, obviamente, el tío no pone ningún tipo de resistencia No tiene armas, no te dispara Pero es que está rodeado de... Mirar el mapa, por favor Mirar la de lobos, la de animales que hay Le intento echar la cuerda para llevármelo vivo Y tal, que bueno, que luego me doy cuenta de que esto No tiene importancia de llevarlo vivo o no Me asustan al caballo, estoy rodeado aquí de bichos Y esto acaba de la peor manera posible, ¿eh? Pero es un tipo de tensión que mola bastante, ¿no? Porque no te lo esperas Te esperas una misión de caza recompensa como cualquier otra Pero fíjate que te acaban nincando el diente los putos lobos Otra de las cosas que... Fijaos, es que no paran, ¿eh? O sea, lo que es en cuanto a dificultad las legendarias son... Bueno, ahora os adelanto ya que valen la pena, ¿eh? Es imposible de escapar de ellos Porque son mucho más rápidos estos cabrones Le muerden al caballo El caballo se asusta, te empuja Acabas pues así Perdido, perdido Porque... ¿Cómo vais a jugar contra esto? Es muy complicado ¿Es recomendable hacerlo en compañía? Sí, porque es más fácil Pero es que da un montón de experiencia, ¿vale? Fijaos que en cuanto lo entregue En este caso lo estoy llevando vivo Pero ya os digo yo que da igual, ¿eh? Vivo o muerto Os van a dar exactamente lo mismo En cuanto lleguéis Son 500 de caza recompensa 500 de nivel de personaje Y bastante pasta O sea, fijaos Que sale a cuenta Pero... Pero, pero, pero Es difícil No es tan fácil como los otros Entre comillas Ahí quiero decir A mí personalmente me ha molado bastante Tienen diferentes niveles Como digo Este es el legendario De una estrella A la media hora Pues durante Cada semana hay uno, ¿no? Pues a la media hora Os aparecerá el de dos estrellas Que tiene más dificultad Etcétera Y esto sirve Como un boost ¿Vale? Como un boost Para el rol de recompensa Y os dan bastante pasta también Así que nada, chicos Espero que os haya molado Esto ha sido todo Os he explicado un poco Cómo funcionan los legendarios Y a darle mucha caña Además podéis acceder a A nuevas sevillas Si veis en los premios Pues tenéis diferentes sevillas Y nada A desbloquear todas ellas Chao, chao Un saludo